Hola, hola, muy buenos días, mis amores, ¿cómo están? Bien, hijos lindos, el día de hoy ya es día martes 3 de noviembre del 2020, ¿no? De la semana 31. Buenos días a toda la familia y vamos a pedir, pues, a nuestro divino Dios que nos ilumine este día, que sea un día maravilloso. Bien, vamos a trabajar el día de hoy el área de comunicación desde Aprendo en Casa, mis amores. ¿Qué es lo que vamos a ver? En esta semana usamos nuestro tiempo libre creativamente. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo libre? Bien, y desde comunicación, desde el área de comunicación, leemos anécdotas, mi amor. El día de hoy vamos a leer anécdotas. Bien, pero antes tenemos que tener en cuenta nuestras normas del día, tener tu espacio en el cual vas a trabajar tus actividades, escuchar atentamente las indicaciones que estoy dando, reflexionar sobre las actividades y enviar el producto final, tus retos del día, mis amores. También tengan en cuenta los recursos para esta actividad, tu laptop o tu celular con conexión a internet, tu portafolio con los trabajos, tu cuaderno, todos tus útiles de escritorio. Bien, mis amores, teniendo todo ello, vamos a empezar con el desarrollo de nuestra actividad. Hoy te invitamos a leer anécdotas. ¿Sobre qué? Sobre sucesos curiosos escritas por niñas y niños de tu edad en su tiempo libre. ¿Y tú qué haces en tu tiempo libre, mi amor? Estamos seguros de que lo disfrutarán, mis amores. ¿Cuál será entonces nuestro propósito de la sesión? Leer anécdotas para disfrutar de sucesos curiosos, reconocer el orden en que se narran los hechos y emitir tu opinión personal sobre su contenido. Muy bien, hijos lindos. Entonces, ahora sí, ¿qué cosa es lo que vas a lograr con el desarrollo de esta actividad? ¿Qué crees que lograrás? Establecer tu propósito de la lectura, porque tú tienes que escribir. ¿Cuál será tu propósito de la lectura? ¿Para qué vas a leer? ¿Qué más lograrás? Ubicar la información que se encuentra en diversas partes del texto que vas a leer. ¿Qué más? Identificar cómo se inicia, cómo se continúa y se finaliza la anécdota. Reconocer los hechos y el orden en que sucedieron las cosas, no las acciones en lo que vas leyendo. Dar una opinión. ¿Qué bueno vas a opinar sobre el contenido del texto, mi amor? ¿Qué más lograrás? Reconocer con qué propósito se ha escrito este texto. Sí, mis amores, estos son los criterios con los cuales vas a trabajar y vas a lograr al término de desarrollar esta actividad. Sigamos entonces, ¿no? Esta es tu oportunidad, mi amor, que vas a disfrutar leyendo anécdotas, como te dije, escritas por niñas y niños. Estoy segura que te inspirarán a escribir tus propias anécdotas, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer? La lectura lo haremos en tres momentos. Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Siempre el antes son tus saberes previos, ¿sí, mi amor? Bien, mis amores, antes de la lectura, ¿qué es lo que vas a hacer? Pídele a un integrante de tu familia que te acompañe en la lectura del texto. Lee el título y observa atentamente las imágenes que lo acompañan, ¿bien? Y luego escribe el propósito de tu lectura. Es importante que lo hagas en tu cuadernito de comunicación. Observa nuevamente el texto, luego responde las siguientes preguntas. ¿Para qué vas a leer este texto? ¿Para qué se habrá escrito este texto? ¿Qué opinas? ¿Para qué crees? ¿En qué ocasiones escuchamos o leemos anécdotas? Escribe las respuestas de estas tres preguntas en tu cuadernito de comunicación, que luego lo vas a utilizar, mi amor, ¿sí? Durante la lectura, ¿qué es lo que vas a hacer en el momento de la lectura? Vas a tener presente el propósito de la lectura, el que has escrito en tu cuaderno, ¿sí? ¿Qué más? Vas a realizar una lectura en silencio y por cada párrafo. Si desconoces el significado de alguna palabra, pide ayuda a un familiar o relee para que comprendas mucho mejor. Relee los párrafos, mi amor, y relaciona la información con los saberes o conocimientos que tienes sobre las anécdotas. Responde en cada etiqueta o párrafo cómo se narran los hechos, de qué se trata. Escribe tus respuestas en una hojita o en tu cuadernito de comunicación. Bien, aquí está. Anécdotas curiosas de niñas y niños. ¿Cómo titula esta anécdota? Ana y el pajarito de cabeza roja. Atentos, entonces, voy a leerlo, pero luego lo vas a hacer tú, como tal, como se te dice. Primero en silencio y luego vas a volver a releer. Es importante. Bien, un día domingo, durante una caminata que hacía con mi mamá en el parque, cerca de mi casa, escuché unos ruidos. Toco, toco, toco. Miré hacia uno de los árboles y observé un pajarito de cabeza roja que daba golpes muy velozmente con su pico en la rama del árbol, donde se encontraba. Mmm, está contando Ana, ¿verdad? Sorprendida exclamé, mira mamá, ¿qué pájaro es ese? Resulta que mi mamá fue la más sorprendida al ver a la hermosa ave y me dijo en voz bajita, no hagas ruido, es un pájaro carpintero. Y de inmediato el ave levantó su vuelo. Después lo gracioso vino al regresar a casa. Mi mamá, muy contenta, comentó a todos que por primera vez había visto o conocido un pájaro carpintero en vivo y directo, ya que solo lo conocía a través de las revistas de cómics que leyó cuando niña, cuando era niña la mamá, ¿verdad? Esto lo repitió varias veces. A mí me dio mucho gusto ver feliz a mi mamá. ¡Qué lindo! Bien, hijos, ¿les gustó esta anécdota que contó Ana? Muy bien, ahí está. Autora Ana, ¿cuántos años tenía? Tenía nueve años de edad. ¿De qué ciudad? De Ica nos ha enviado esa anécdota. ¿Qué otra anécdota? ¿A dónde se fue la luna? Les cuento una anécdota. El jueves primero de octubre de este año, tuve una experiencia asombrosa al realizar una actividad por encargo de mi profesora de tercer grado. Este consistió en observar durante cinco semanas la luna y dibujarla. Resulta que ese día jueves primero de octubre, vi la luna redonda y muy clarita, con mucha luz y brillo, que alumbraba toda la calle. Todo estaba muy claro. Pero el jueves siguiente, 8 de octubre, vaya sorpresa. La luna no la pude ver por ningún lado. Entonces le comenté a mi mamá, mamá, mamá. La luna no ha salido hoy. ¿Cómo, cómo hago con mi tarea? Preguntó. Juan, entonces mi hermana, que siempre está atenta a lo que no puedo hacer que buena hermana, comentó, recuerda que hoy es feriado y la luna lo sabe. Fue tan gracioso para toda mi familia que echaron a reír. Fuertemente, y yo que estaba preocupado, también me contagié y reí. ¿Y ustedes, mis amores, se rieron? Yo sí. Bueno, ¿quién escribió? El autor Juan del tercer grado. ¿De dónde? De Piura. Qué buena anécdota, ¿les gustó, mis amores? Bueno, en una segunda lectura que tú vas a realizar, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a subrayar el hecho o la situación curiosa que sucedió. ¿Cuál es la situación curiosa que sucedió acá con nuestro querido amigo Juan? Bueno, ¿recuerdas lo que le dijo la hermana, verdad? ¿Sí? De las dos anécdotas vas a subrayarlas. La situación curiosa. Y luego, las palabras o las frases con las que se inicia cada párrafo. ¿Sí? Acá, ¿con qué inicia este párrafo? Les cuento una anécdota, ¿no? El jueves y todo ello. Resulta que ese día también inicia esto. Entonces, mi mamá, miren cómo es lo que han ido redactando. ¿Sí? Eso es lo que vas a ir subrayando, mi amor, para que te des cuenta cómo se va relatando una anécdota. Bien, mis amores. Bueno, después de la lectura viene momento de tu reto. Reto del día. Luego de terminar tu lectura, te invito a responder las siguientes preguntas. ¿Dónde lo vas a realizar? En tu cuadernito. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Para qué se habrá escrito este texto? La segunda pregunta. ¿Qué se quiere dar a conocer? ¿En qué orden se narran los hechos? Tienes que contestarlo en tu cuaderno de comunicación. ¿Cómo se inicia, continúa y finaliza cada relato? ¿Qué palabras claves has identificado? ¿Recuerdas cuando te dije su raya, cómo inicia, luego qué otra palabra, el otro párrafo, cómo finaliza? Muy bien, eso es lo que vas a contestar, mi amor. Ese es tu reto. Seguimos con el reto. ¿Sí? En la primera anécdota, ¿a qué se refiere la frase, y qué solo lo conocía a través de las revistas de cómics? Lo escribes. ¿Qué significa eso? En la segunda anécdota, ¿a qué se refiere la frase, recuerda que hoy es feriado y la luna lo sabe? Bien, tienes tu reto para la primera y la segunda anécdota. ¿Qué otra? ¿Qué opinas del texto? Aquí va muy bien. Tienes que dar tu opinión sobre los textos, sobre cada uno de ellos. ¿Qué opinas de la anécdota de Ana y de Juan? Bien, mis amores, ese es el reto del día. ¿Qué más? ¿Hay algún otro reto más? Sí, primero te voy a decir que una anécdota es un relato breve que sucede, que puede ser oral o escrito, ¿no? De un acontecimiento extraño. En este caso lo hemos leído, es un anécdota escrito. Si alguien te lo cuenta, es una anécdota oral, ¿verdad? Entonces, vamos a leer nuevamente. Una anécdota es un relato breve que puede ser oral o escrito, de un acontecimiento extraño, curioso o divertido. Generalmente, ocurrido a la persona que lo cuenta. Porque eso uno cuenta la anécdota, ¿no? De uno. Vas a responder. ¿Te han sucedido cosas curiosas o hechos que quisieras contar? Yo creo que a todos nos sucede, ¿verdad? ¿Cómo escribirías alguna de tus anécdotas? Lo vas a escribir en tu carta. Ese es tu siguiente reto también. Bien, mis amores, y vas a compartir todo ello con tu familia, ¿sí? Vas a indicarles de quiénes son las anécdotas, ¿no? Curiosas que has leído. ¿Qué más? Coméntales para qué las han escrito. Y cuéntales qué narran en sus respectivos textos y cómo han iniciado sus escritos. ¿Sí, mis amores? Comparte. Comparte y reflexiona con tu familia. Bien. Y ahora tú evalúa tus aprendizajes, pero reflexionando a partir de las preguntas. Pero, ante todo, primero, ¿qué tienes que hacer? Recordar cuál es nuestra meta del día de hoy. Leer anécdotas para disfrutar de sucesos. Yo he disfrutado. Supongo que tú también, ¿no, mi amor? Para disfrutar de sucesos curiosos, reconocer el orden en que se narran los hechos. ¿Y qué más? Porque hemos reconocido cómo inicia, o qué se dice en el cuerpo de la anécdota y cómo finaliza, ¿verdad? ¿Y qué más? Emitir, dar tu opinión personal sobre el contenido de la anécdota. ¿Lograste tu meta, mi amor? ¿Y cómo lo hiciste? Lo vas a verificar con este cuadro de criterios de evaluación de tus aprendizajes. ¿Establecí mi propósito de la lectura? Sí, ¿no? Lo escribiste en tu cuadernito. Si te falta o necesitas mejorar, también escribe qué cosa es lo que necesitas mejorar. Ubiqué información que se encuentra en diversas partes del texto. Subrayando, ¿recuerdas? Identifiqué cómo se inicia, continúa y finaliza la anécdota. Reconocí los hechos y el orden en que sucedieron. Dí mi opinión sobre el contenido del texto. Diste tu opinión porque eso también, ¿no? Se te ha pedido ahí en tu reto del día. Identifiqué con qué propósito se ha escrito este texto. Bien, mis amores, si lo lograste es un check. Si algo te falta mejorar, lo puedes. Si necesitas mejorar, lo puedes escribir aquí. Bien, mis amores. Un fuerte abrazo, un besito y nos estamos viendo el día de mañana con la bendición de Dios.